Bueno, ahora continuamos con una calavera, me han dicho que quieren que haga una calavera, también a los niños les encanta, quieren seguir dibujando conmigo, vamos a hacer una calavera, si así quieren, adelante, a lápiz amigos, para que sea más sencillo ustedes y ya con el tiempo lo puedan hacer con un marcador, bueno, vamos a hacer una copia de otro dibujo que ya he visto, vamos a hacer esta calavera, así, vamos a hacer primero una parte y después de esa parte vamos a hacer la siguiente, ok, muy bien, teniendo esa referencia ya nos va a salir bien chipotle, ok, muy bien, esos son los bordes de los dientes, y va por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí el mentón Oh si, una calavera así, vas, vas o no vas pero primero vamos a acabar esto y después seguimos con uno de más y esto le sirve como entrenamiento miren, así así como lo voy haciendo oh sí y después hacia arriba muy bien después los dientes bien estamos así vamos con el siguiente con lo siguiente que viene siendo esto vamos a hacer el siguiente impulso que vendrá a seguir por acá vamos a hacer el siguiente 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 muy bien muy bien vamos a hacer el siguiente ¡Voy, voy, voy! ¡Perfecto! ¡Ok, amigos! ¡Esta es mi canavera para ti! ¡Yeah! ¡Tran! ¡Tran! ¡Tran!